No sé, parezco esos hombres que te vienen a decir, no has pagado el impuesto. No, para eso tiene que estar así. Y entonces decir, enseñar fin, no sé cuánto que no paga la renta. Dos. Pero bueno, es que esto es para la reunión de hoy, más que nada. Nada, nada, nada. ¿Se encontró a pagar la renta, jefe? ¿Usted es jefe? ¿Usted gana bien? ¿Qué renta? ¡Yo no tengo casa! Entonces, ¿es por qué no pagó la renta? No es que no paga la renta, nunca compro una casa. Entonces, ¿por qué dices que no ha pagado la renta si no tiene casa? ¿Es por qué no pagó la renta? Sí pagué la renta. ¿Entonces por qué dice que no tiene casa? No se preocupe la renta. Ay dios mío. Voy a poner un poco de esto. Por cierto, señor Finn, ¿sabe quién vendrá? ¿Cómo decirlo? ¿Como protección? ¿Sabe cuánto es? Lo sé. Y yo, evidentemente, ya te paso. Perfecto. Pero fuera de servicio. Fuera de servicio, evidentemente. Perfecto, no les robaré demasiado tiempo. Vale. Simplemente, mientras que se encargan de que, una vez que estemos allí, los bar... Si se acerca algún barco, bueno, comprobar quién es el del barco. Obviamente. ¿Por qué dejemos todo en que la reunión de hoy, a lo mejor, no... no les gusta a todo el mundo? Pero bueno, ¿puedo ponerme como francotirador encima de un techo? No tengo lío. Debo rifle. Pues de echar lo mejor a las de falda. Echar lo mejor a las de falda. Lo que digo, lo que digo el jefe, yo no tengo lío. Pues no hay problema. Si tienes buena puntería, yo confío. Eh, el compañero... Es que me hicieron robar la anterior vez. Uy, ¿cómo crees? Entre siete no robar. Sí, entre siete no hicieron uno. Pero qué cobardes. ¿Cómo, cómo dejan? ¿Cómo dejan que uno tumbe a siete? No sé, mío. O soy muy bueno, o soy muy penderos. No, no, ¿cómo vestían ese día ellos? Negro. Ropa negra, camisa negra, máscara media rara. No, no los vi bien. Vale. Los mismo que estamos buscando. Caballos. Caballos, el uno era un turcomano. El otro era un trotón de gnocchford negro. El otro era un trotón americano. Café con blanco y nariz rosada. Madre mía. Ya. Y el último era un bretón gris con blanco. Creo que sabemos muy bien quiénes eran y ya no están. Es cierto. Y un Shair, por cierto. Sí, sí, vale. Confirmar lo ha confirmado. Bueno, pues no se preocupe. Dos de esos caballos no los va a volver a ver. No, no me preocupo. Me dio pena. La pena que les pegué los dejé todos revolcados. Yo digo de puta. Fíjese. Fíjese. Fíjese si les dio fuerte. Que se fueron en barco fuera del estado. Así de fuerte, tío. Dios mío. Qué pena. Qué pesar con ellos. Simplemente de la vergüenza que tuvieron decidieron en ese embargo. Madre mía. Nada. No haciendo que se fijen. Pero directamente. Exactamente. Así me gusta. Que uno se sepa defender más o menos bastante mejor. Es prioritario. Sí, sí. Eso sí. Me defiendo bien. Hago buenos informes. Y encima más no jodo la existencia. No lo niego. No lo niego. No lo niego. Bueno. La única que le jodo la existencia es a mi GEPA. A la GEPA. Ahí así. Sí. Ahorita le estaba diciendo que. Me estaba odiando. Me estaba diciendo que me iba a pegar contra el poste. Que es un lindo y precioso poste como para golpearme hasta el día de hoy. Que si me lo quiero comer desde ya o esperamos la tormenta. Yo si le pone el chocolatico en la punta como que. Me lo como ya, diga. Y luego salió. Luego salió el. El bon. Que las mujeres están aprendiendo a hacer repostería. Hijo de mi. Oh dios. Ya empiezan de nuevo. Ya empiezan de nuevo con eso. Siempre hablando de pasteles. A mi me encantó la reacción de la GEPA. Le aventó la madre. Le dijo hasta de que se iba a morir. A mi me encantó la madre. Voy a cambiarme y ponerme de nuevo el uniforme. Hasta la reunión. Yo aprovecharé y estaré donde el barco simplemente escribiendo para. Ya sabes. Que estoy todo listo. De acuerdo. Si quiere que se lo lea antes está re por ahí. Jefe. Dime. Sería mejor adelantarnos a ver en qué posición me puedo colocar. Vale. Porque ya no queda mucho. en fin. En fin. No. No es fuerte. No. Jefe. No es fuerte. No es fuerte. No es fuerte. Se hizo un normal. Se atacó. corriendo riéndose y todo creo que el embarré no si es ciertamente puede significar varias cosas que puta que puta susto mierda se me hizo chiquito el fundillo del marica avisa que es parte de mi trabajo marica se me hizo chiquito el fundillo por la voz atrás yo y puta que viene atrás es eso quiere decir que se me da bien a hacer lo mío aquí la tengo aceite encima salta salta ya tengo nada de aceite se va para el cara sube salta 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 el vasco te dejas para hacer que también te voy dando el aceite tranquilo no 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 fue pero luego a No hay nada que hacer. 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 Es sobre todo tener cuidado que antes de venir aquí no haya gente ya en la zona. Por si acaso. Por eso lo que hacemos es primero dejarlo en la zona. Y después ya traer a la gente. He pensado aprovechar el salón. La parte de arriba para tener una zona elevada. En plan ahí arriba. ¿Sabe donde digo? Porque ciertamente si no. No hay ninguna otra zona creo. ¿O sabe alguna zona mejor? No. Es la única zona que también le veía y le usaría de la misma forma. Quiero comprobar una cosa. ¿Qué te separa? ¿Qué te separa? ¿Para estar ahí? ¿Qué te separa? ¿Qué te separas? Algo. ¿Qué te separa? ¿Qué te separa? Bien. Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro... ¡Blieto! Hay que llegar lejos. Llega lejos. Ah, pues entonces perfecto. Eh, prácticamente creo que me escucha, ¿no? Levanten brazos y me escucha. Creo que justamente ahí no. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí que tengo buena voz! Eso sonó a ganato. Eh, eso sonó a ganato, ¿es cierto? Sí, sí. No, ¿a qué se supone que ha matado? ¿Que ha sonado como vaca? En la esquina de allá. Ajá. En la esquina de allá. A ver. Salud. O. O. Couto. O. Couto. O. Couto. O. Couto. En la esquina. E观. O. Oh. Couto. Incas. Gracias. 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 Como me diga que eso es lo que grito, yo me asusto. Pues es lo que puede. Comprendo. Ciertamente ahí se pueden subir también a ciertos tejados y puede tener cierta visual para barcos y demás. Sí, de ahí arriba prácticamente. De hecho ese tejado concretamente se puede subir. Ya, somos igual de altos aproximadamente. Así que se puede. Si fuese un poco más bajo no podría. No puedo. Quiero explicar. Perdita. Enferno. denme unos dos minutos y estaré con ustedes que tengo que mirar una cosa sobre el texto y Gracias. 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 Ya estoy para aquí. Bienvenido de nuevo. Pues lo que iba a decir, he estado preguntando a otra gente a ver si los había visto. Y nadie, y cuando digo nadie es nadie, ha visto a los hermanos de Snyder, tampoco al primo. Pues significa que van a ser como los otros dueños de otros locales, desaparecen. Tiene pinta. Tiene mucha pinta de que eso es lo que va a suceder. Bueno, pues iremos volviendo ya a Blackwater y prepararemos todo. Yo seguramente aproveche y me quede por aquí. Vale, pues así... Que siga todo a correr. Voy a avisarle a Noah de que vamos a volver a Blackwater para preparar todo. Ya. Hay que decir que se ha buscado buena zona. Eh, sí. No dudas de su habilidad de puntería. Vendría muy bien para el cuerpo. Sobre todo para vigilancia a una persona así, siempre viene bien. Ya. Es hora de volver. Yo me quedare por la zona. Sí, vamos a volver a Blackwater para preparar todo. Uy, casi cae al suelo. Pero hay que controlar. ¿Ves? Mira como controla. Así que tengan suerte y cuando lleguen de vuelta estarán más que invitados a la conversación. Vale. Y encima a vosotros os hacen falta armas también. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.